¿Qué es Geraldine Bazán? Geraldine Bazán sorprendió a su público en Instagram al compartir una imagen en traje de baño, pues se ve más delgada que nunca, lo que provocó que sus fans se preocuparan por ella. Tras su divorcio de Gabriel Soto, Geraldine estuvo en el centro de atención, pues el polémico triángulo amoroso que protagonizó junto a Gabriel y la nueva novia de este, Irina Baeva, provocó que cada uno de sus pasos fuesen duramente criticados. Esta vez una imagen fue la que hizo que la prensa y seguidores voltearan a mirarla. En ella se puede apreciar a Geraldine con un semblante poco saludable, pues se nota cansada y muy delgada. Algunos de los internautas aseguran que su imagen se debe al proceso de separación que está viviendo. Aunque Geraldine no se ha interesado en desmentir estos rumores, si decidió contestar a una de las críticas sobre su aspecto y lo hizo con un contundente mensaje. Según el medio TV Notas, el fan, se atrevió a mandar un saludo que incomodó a Geraldine, el mensaje fue el siguiente, pero coma mija que está muy flaca, palabras que la guapa mexicana contestó enseguida con el siguiente texto, así me gusto y estoy a gusto. Poca son las veces que Geraldine se atreve a contestarle a un fan, pero cuando se trata de poner a alguien en su lugar la actriz se pinta sola, pese a los rumores de la supuesta depresión que padece. Tras su separación, diversos medios advierten de que Bazán, al igual que Soto, está rehaciendo su vida al lado de un actor más joven que ella, se dice que es Santiago Ramundo, con quien se le ha visto en diversas oaciones. Esta nota incluye información de LNN sigue leyendo, recuerda a su ex que falleció por sobredosis de drogas foto. Maluma enciende las redes con foto, hijo de Schwarzenegger se toma foto con la misma postura de su padre Luisito. Rey quería que Andrés García matara a la mamá de Luis Miguel.